¡Suscríbete al canal! 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 si hay mucha materia en la luz interactúa con esa materia mientras más distancia recorra más fotones van a estar siendo absorbidos por esa materia si hay poquita materia o la distancia que recorre es poca, pasan muchas cosas son pocos recorreros o absorbidos por la materia todo esto ya ustedes no saben vimos que la cantidad de energía depende de la frecuencia y dependiendo de la frecuencia hay diferentes tipos de luz hemos hablado de la luz visible que es la que vivimos somos conscientes que vivimos con ella porque la vemos aunque a algunos no se sabe que la ven no son conscientes están las ondas de radio de este lado de las ondas grandes ondas de radio tenemos las microondas en las ondas de radio estas ondas de materia y microondas son usadas no, de hecho interactúan por la materia a nivel de vibraciones no, menos no, menos no acordáis con la intensificación las zonas de radio entonces interactúan con la energía de electrones pero también pueden interactuar con energía del núcleo en este caso los protones de los núcleos por eso es que existen las técnicas como ya lo hemos mencionado de resonancia magnética nuclear mejor llamada NMR somos dependientes de otras sociedades en ciencia y tecnología núcleo magnético de personas yo no he visto ninguna cosa que diga RMM resonancia magnética nuclear se le sigue llamando NMR en la medicina llaman resonancia vamos a hacer una resonancia entonces te voy a tocar una trompeta la trompeta resuelve o te toco la guitarra si rasgo una cuerda y las demás están afinadas en tono deben comenzar a vibrar porque las ondas mecánicas que produce una cuerda interactúan con la energía de la tensión de la siguiente y entonces vibra también y vibra con la misma longitud o frecuencia eso hace que dos ondas que tengan la misma longitud o frecuencia se sumen produciendo ondas todavía más grandes más altas más amplias de hecho hay otra variable que no se me pasó mencionar que es la distancia entre valle y cresta de una onda esta variable se llama amplitud A de amplitud no A de absorbencia a esta no le pongo su índice lambda a esta sí tenemos que poner su índice lambda siempre A es la amplitud que es la altura de la onda o de la ola es como las olas en la playa hay olas de pequeña amplitud y hay olas de mucha amplitud entonces hay que irse a correr para el otro lado las de los tsunamis pueden ser de cualquier tamaño el problema es con venta de resonancia en todas esas zonas estrictamente las ondas sísmicas también el problema es cuando las cosas se empiezan a mover a la misma frecuencia de oscilación de oscilación que el movimiento del piso entonces se suman las ondas y se empieza hasta que se caen eso fue lo que pasó en la Ciudad de México en el 85 una pregunta ¿no es una justicia la amplitud es el volumen? sí normalmente pero también depende de que estén afinadas porque puede pasar esto se suman y entonces te da cero una onda más para la otra hermanos si les ha pasado o si han visto o la verdad me ha pasado cuando era mini esas donas para brincar y de hecho los que las usan para entrenar o para espectáculos aprenden a manejar esto incluso en qué momento me conviene entrar en fase o salir de fase o entrar en fase opuesta a la onda entonces ya no reboto si quiero alcanzar mayor altura entonces debo entrar en resonancia con la oscilación del papel de suerte entonces de repente los niños están jugando muy contentos no se dan cuenta salen de fase a esto se llama fase salen de fase llegan a un momento de ese tipo y se quedan ahí hasta se pueden lastimar porque la energía que traen se disipa en el mismo cuerpo bien adhesiones mucho cuidado aquí entonces tenemos dos tipos de energía bueno si dos tipos de energía dos fuentes de energía dos fuentes de energía una de energía de la frecuencia o si del fenómeno oxidatorio y otra de energía de la amplitud mientras más grande la amplitud más grande más grande la energía bueno no 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 no